Ya amigos, en el día de hoy vamos a aprender a construir desde el principio el cajón peruano. Este instrumento que se ha difundido por toda Latinoamérica, que es impensado no tenerlo en el set de un percusionista. Y ya amigos, en el set de un percusionista que se ha difundido por toda Latinoamérica, bien sencillo, ¿no es cierto?, lija, lijas, grano 80, grano 40 para desbastar también, bien simple, ustedes pueden tomar un trozo y clavarla en una madera, ¿no es cierto?, un palo de tres por una, una por tres, ponerle dos clavitos acá y queda bien firme para poder trabajar, ¿ya? y vamos a ocupar un taladro, en este caso un taladro más o menos moderno, que se yo, pero puede ser de alambre o inalámbrico. Y un par de brocas, ¿ya?, que aquí ustedes se van a dar cuenta de lo que con pocas herramientas podemos obtener un bonito instrumento y un instrumento de estudio de buena calidad, ¿ya? entonces vamos a comenzar diciendo que vamos a ocupar, en este caso vamos a ocupar una madera terciada, que es como la conocemos nosotros, que en este caso es una madera de 12 milímetros de espesor, es fácil de conseguir, ¿ya?, en este caso, para que vean cómo estamos un poco, si hay precariedad, por ejemplo, miren, aquí tengo un terciado que es el terciado mueblista, que tendría que ser como un terciado de buena calidad porque tiene buenas terminaciones, el acabado, el lijado, y aquí tenemos un pedacito de terciado también, que es un terciado estructural, que es un poquito más económico, entonces aquí vamos a hacer una mezcla de estos dos. Entonces, teniendo cortado nuestras maderas, tenemos dos laterales y tendríamos que tener dos, la cara superior y la cara inferior, ¿no es cierto? Vamos a trabajar de una manera bien sencilla, que sería la siguiente, vamos a hacer tres orificios, ¿no es cierto?, con una broca de tres milímetros, entonces vamos a hacer esta perforación, primero una guía con una broca de tres milímetros, ya, vamos a hacer esas tres, luego vamos a perforar con una broca de ocho, nueve milímetros, que esto es el avellanado, ya, que esto es para que el tornillo que vamos a poner acá quede bajo la superficie y después esto lo vamos a retapar, vamos a hacer una pasta con acerrín y cola y vamos a hacer un retape, ya, entonces partimos haciendo, aquí yo a manera de demostración, ya, lo voy a hacer, pero por ejemplo acá hay que echar una hilera, una corrida de cola, cola fría, la tradicional cola que viene en estos envases, ya, en una bolsa, yo no sé, no la vamos a echar acá porque esto es una demostración, pero yo voy a encolar acá y voy a encolar las dos caras, luego voy a unir acá, vamos a cambiar el, vamos a usar esta punta Fischer que se llama, que es la que sirve para atornillar y dijimos que este tenía 12 milímetros de espesor, puede tener 15 también, ya, vamos a sacar este, este cajoncito de acá por mientras, ya, lo vamos a poner acá, si, vamos a partir con nuestro ensamble, supongamos que pusimos la hilera, el, el, ya, de cola fría en ambas partes para nuestra unión, vamos a poner el tornillo, ya tenemos la, la guía, ¿no es cierto?, y afirmamos bien y nos, esa es la idea, ¿ya?, y volvemos a poner otro tornillito acá de una pulgada y como ustedes se darán cuenta, el, el tornillo queda totalmente perdido, pero eso no es problema porque le vamos a poner, ya lo podemos parar incluso, la idea es aquí formar este ángulo, este ángulo recto, ¿no es cierto?, con tornillos auto perforantes de, de una pulgada y, ¿ven?, la cola después hace su trabajo al secarse, después que tenemos esto, vamos a llegar a esto, ¿ya?, esa sería la estructura de nuestro paralelepípedo, yo les recomiendo tres tornillos, parte superior y parte inferior, después de hacer, de tener esta parte del cuerpo ya hecha, pasamos algo bien interesante que sería poner estos junquillos interiores, ¿ya?, yo lo voy a desarmar, una parte de estos junquillos para que ustedes se den cuenta, este es el junquillo, ¿ya?, que va a servir para que cuando nosotros pongamos la tapa, ¿ya?, tengamos más espacio, ¿ya?, si yo no pongo este junquillo tenemos 12 milímetros, ¿ya?, y el tornillo tendría que ir a 6 milímetros, ¿ya?, en la tapa, compartir este espacio, en cambio al tener este junquillo le quitamos un poquito más de espacio, es decir, a la caja para que vibre la tapa, ¿no es cierto?, en este, al achicar el perímetro, pero ganamos en espacio para que el tornillo también quede con su cabecita totalmente avellanada adentro y no tener este mínimo espacio de 12 milímetros para compartir. este junquillo, como decía, nos va a dar una mayor tolerancia al poner el tornillo, ¿ya?, porque si no colocáramos este junquillo y tenemos puesta la tapa encima, tendríamos 12 milímetros, o sea, tendríamos que coincidir 6 milímetros, hacer la perforación y la cabecita del tornillo a veces un poquito ancha, entonces quedaría con el avellanado, lo que le explicaba recién que el avellanado es un orificio que se le hace a la madera un poquito más grande que la cabeza del tornillo que vamos a introducir para que quede perdido adentro, ¿ya?, y uno no dañarse las manos cuando esté tocando el instrumento. Entonces, por ejemplo, acá en estos junquillos está hecho ese avellanado que les cuento, ¿ven? Si yo pongo el tornillo acá, ahí, queda perdido, ¿ven?, entonces no se siente. Lo mismo pasa después cuando yo pongo la tapa, es lograr ese efecto, ¿ya? Este junquillo es importante ponerlo, ¿no es cierto?, arriba y desde aquí hacia abajo que es donde va uno a hacer varios orificios para ir afinando el tambor, ¿ya? A ver, yo voy ahora a conectar esto, voy a volver a lo que teníamos anteriormente. Vamos a pasar a la siguiente etapa del cajón importante, ¿ya?, que serían los tacos o los zapatos de esta cajita, que es nuestro parlante, ¿no es cierto?, importante para proteger el cuerpo del tambor, ¿ya? Esto también son cuatro cuadraditos de aproximadamente cinco centímetros por lado, ¿ya? Esto también hay que encolarlo, ¿ven? Lo que hace uno para encolar, eh, con un punzón, ¿ya?, marca, primero donde va a ir la patita, ¿ya?, hace una pequeña marca y puede hacer esto, con una lerna, un punzón, un punto, ¿ya?, y en este otro lado la contratapa, ¿ya?, encolamos estas dos, ambas superficies, ponemos el tornillo, ya sabemos que todo, todo esto va avellanado, ¿no es cierto?, esto es una forma moderna ya de construir el cajón, ¿ya?, el tornillo, ¿qué es lo que va a hacer?, va a ser la vez de prensa, porque la cola es la que va a hacer el trabajo finalmente, no tanto el tornillo, incluso nosotros podríamos hasta sacar el tornillo, podríamos prescindir en este caso, ya porque la cola va a estar haciendo todo el trabajo. Pasamos a otra etapa ahora, el fondo y el orificio por donde van a salir, donde va a salir el sonido. Este orificio, esta tapa, tiene que tener también una medida donde quepa la mano, aquí está entre 11 y 12 centímetros de diámetro, y siempre desplazado desde el centro, aquí nosotros marcamos con una regla, ¿ya?, el centro, ¿qué hacemos para marcar el centro?, desde este punto hasta este punto, tomamos una regla y marcamos una línea acá, marcamos otra línea acá, marcamos el centro, y desde el centro hacia arriba, es decir, donde nosotros nos sentamos, donde nos vamos a sentar en este instrumento, un par de centímetros desplazados hacia arriba, vamos a hacer la circunferencia, si ustedes se dan cuenta, no está en el centro de esta caja acústica. Ah, importante también, por ejemplo, la herramienta para hacer este orificio, lo más sencillo es con una broca ir haciendo varias perforaciones en torno al círculo que ya tenemos dibujado, llenarlo de orificios hasta que se caiga ese pedacito, esa tapa, y después con lija vamos a redondear y darle una terminación que quede estéticamente bonita. Entonces, esta es una de las formas sencillas, ¿no es cierto?, lo otro es sacar con un router, el mismo espesor hacia abajo y después poner la tapa, y como va a quedar con una pequeña muesca, esta va a descansar ahí. En este caso, la fijación va a ser solamente por tornillos, ¿ya?, y encolado, ¿ya?, no se olviden de las personas que quieran iniciarse o hacerse su cajón, siempre con colita fría, ¿ya?, y ya pueden ver ustedes que ya está sonando, ¿ves?, y nuestra última etapa, nuestra última etapa sería la etapa de la tapa. Esta tapa es la que va a vibrar, la que a través de cada golpe va a tener una ondulación que nosotros no la percibimos, pero es por la cual se produce, se va a producir el sonido. Esta tapa, nosotros al ponerle los tornillos de sujeción y que es con la que vamos a poder lograr la afinación, se logra dándole más apriete o menos apriete a cada tornillo, ¿ya? Vamos a ponerle al taladro una pieza, una herramienta que se llama avellanador. Este avellanador lo que hace es abrir el orificio sin dañar el terciado. Si yo agrando este orificio con avellano, con una broca de diámetro mayor, puedo herir la madera, el terciado de 4 milímetros, esto es importante también, que la tapa es un terciado de 4 milímetros, no es cualquier tapa, es una chapa bien difícil a veces de conseguir, es muy fácil de que se hilache esta madera, entonces esta parte es de sumo cuidado. Volteamos la caja y como siempre sale viruta, podemos echar una pequeña lijada. Ya suena algo, ¿eh? Con eso podríamos decir que prácticamente está el cajón en un 100%, y es el único instrumento donde uno se sienta para tocarlo. Y ahora vamos a ver cómo suena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!